Hola, me llamo Dona Cartagena y soy Cinta Azul. Pues aquí son como fateos, combates y cosas en sí. Sí, en Chihuahua y en San Cristóbal. Es al momento donde hay gente bonita, pues, al pelear, divertir, loco muy bien. Se suena emocionante al pelear. Pues estoy entrenando a veces en mi casa y cosas así, pero lo que estoy haciendo es como, por ejemplo, cubrir el pez o cubrir así. Pues para mí significa felicidad y cosas así, que aquí mi hermano está más amosado que yo. Y pues estoy alegre de mi hermano que sigue sus metas y cosas así. Pues echarle ganas, no dejar al deporte y pues, pues, como se dice, estarse activa y cosas así. Pues seguir adelante y no quedar atrás del deporte.